Hola, somos los cinco miembros del Consejo Delegados de la Universidad Europea de Valencia, curso 17-18. Soy Sven Kalinda, estudiante de Odontología y el Presidente. Hola, soy María Yá, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales y soy la Secretaria. Hola, soy Pilar Ramos, estudiante del grado en Traducción y Comunicación Intercultural y soy la vocal del grado. Hola, soy Mónica Calimano, estudiante del Máster en Marketing Digital y Big Data y soy la vocal del posgrado. Hola, soy Don Andrea Perafán y soy estudiante de Higiene Bucodental, vocal de Ciclos Formativos. Somos el organismo que representa a los estudiantes. Tenemos un papel importante en la universidad ayudando al desarrollo de vuestra vida académica y experiencia universitaria. Transmitimos sugerencias, consultas, mejoras e inquietudes. Y también promovemos iniciativas curriculares como extracurriculares. Recordad que podéis contar con nosotros, estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para transmitir vuestras sugerencias y mejoras a la universidad. Y promovemos iniciativas académicas y actividades extracurriculares. Gracias por confiar en nosotros. Y gracias por elegirnos.